Cracks, ya pasó un montón desde la última vez que el Chicharito jugó con la selección mexicana. Desde entonces, Javier Hernández ha metido muchos goles y ha logrado poner en debate si debe regresar. Muchos dicen que sí y otros que no. Un conocedor de lo que pasa en el tri, como Ricardo Lavolpe, asegura que el delantero del Galaxy debe ser tomado en cuenta. Sin ninguna duda, en cualquier momento puede llamar otra vez al Chicharito. Por lógica, por experiencia, porque sabe lo que es vestir la camiseta. En ocasiones ves a un gran jugador en su equipo y cuando vienen a la selección les pesa, porque me ha pasado. Pero a Chicharito no, ya estuvo, ya lo demostró y lleva años, dijo el ex entrenador de México. El bigotón también cree que Hernández está en mejor momento que Santi Jiménez. Entre Jiménez y Chicharito, yo creo que Chicharito está un peldaño más arriba, más allá de que Jiménez será algo a futuro. Explicó. Son cosas extra fútbol las que dejaron fuera a Chicharito de la selección. ¿Ustedes creen que deberían dejarse de lado estas cosas y llamar al goleador? Todos los días tenemos la mejor información de la Liga MX. Así que si no te quieres perder de nada, suscríbete ya. Mientras tanto, de cara al importantísimo partido contra Estados Unidos de este jueves, la selección de las barras y las estrellas ya está en nuestro país listos para este duelo. Christian Pulisic estará presente, aunque la selección estadounidense tiene al menos cinco bajas importantes. Greg Berhalter, entrenador de esta selección, dejó en claro que el del Chelsea está listo para la batalla. Afortunadamente, Christian Pulisic está en muy buena forma, excelente en su club y está haciendo un gran trabajo. Para nosotros, tenerlo en el campamento, jugando en la cancha y contribuyendo, es muy emocionante porque puede cambiar el juego con su contundencia. Por cierto, cracks, hay posibilidad de que México amarre su boleto al Mundial en el partido contra Estados Unidos. Pongan atención que es sencillo. El tri necesita ganar y esperar a que Panamá pierda con Honduras. Además de esto, México debe esperar también que Costa Rica pierda o empate contra Canadá. Si esto se da, el boleto directo a Qatar está asegurado. Y mientras llega la hora, en varios medios ha comenzado a circular la posible alineación que Gerardo Martino mandará a la cancha enfrentarse a los Estados Unidos. Esta sería con Guillermo Ochoa en la portería. En la defensa, los titulares serían Gerardo Arteaga, Jorge Sánchez, Héctor Moreno y César Montes. En el mediocampo, Edson Álvarez, Charlie Rodríguez y Héctor Herrera. En el ataque, el tridente estaría formado por Irving Lozano, Raúl Jiménez y el teca Tito Corona. Salvo alguna sorpresa de última hora, estos serían los 11 con los que el tri arrancaría el clásico de la CONCACAF. ¿Qué les parece esta alineación? Por cierto, desde España, Andrés Guardado reveló que la selección ha pedido ya desde hace tiempo que renueven el pasto del Estadio Azteca. Nosotros, desde hace muchísimo tiempo, cuando se nos preguntó, dijimos que creemos que deberíamos de tener un campo mucho mejor. Además de que el Azteca se lo merece porque es un estadio emblemático, histórico, será por tercera vez mundialista y se merece un campo con un pasto europeo, con un pasto en condiciones. Dijo el Principito en ESPN. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Ya hay acuerdo para que Francisco Javier Orozco compre a los gallos, por lo que solo falta que la Asamblea de Dueños lo apruebe, reconoció el empresario. Tigres no retirará el número 8 como homenaje a Tomás Boy. Hay otras formas de honrar los legados que retirar un número, explicó la directiva. Néstor Araujo reveló que el 4 a 0 que Argentina le metió a México lo ayudó a crecer. La imagen no fue buena, tuve que ver en casi todos los goles y esas cosas te hacen crecer, dijo el seleccionado. Miguel Ponce y Julián Quiñones recibieron un juego de suspensión tras sus expulsiones en el Clásico Tapatío. Ha demostrado ya su capacidad como director técnico en España y en México, dijo Hugo Sánchez sobre Javier Aguirre que entrenará al Mallorca. Cracks, esto fue todo en este video. Gracias por quedarse hasta el final. Ya saben que todos los días hay información para ustedes, ¿verdad? Así es, aquí abajito están nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos. También los canales hermanos de Cracks, Colombia, Argentina, Europa y obviamente nosotros que tenemos mucha información para ustedes. Así es, no olviden suscribirse, no olviden activar la campanita de las notificaciones para que sepan cuando hay un nuevo video. Y nosotros nos vemos muy muy pronto. ¡Suscríbete al canal!